se va, se va tensando. Pero uno podría, digamos, hacer hipótesis, hacer hipótesis de por qué están pasando estas cosas, ¿verdad? Bueno, muy posiblemente algunos miembros del Partido de Liberación Nacional, de la alta cúpula del Partido de Liberación Nacional, estén pensando en que, bueno, ellos tendrán una opción para el 2026, que es implementar el voto electrónico. Y vea que lo han vuelto a tomar. Hace unos ocho meses habían dado declaraciones de que el voto electrónico en Costa Rica no iba a ser una realidad. Ahora lo han vuelto a despertar. Como igual han vuelto a despertar la idea de que ya no sea con un 40%, sino que sea con un porcentaje hasta de un 20%. Entonces vienen trabajando un poco esa idea de desesperada, digamos, de llegar al poder. De llegar al poder y para eso evidentemente que tienen el mejor ejemplo que es Venezuela. En Venezuela, desde el 28 de julio, en que se dieron las últimas elecciones con voto electrónico, que en teoría gana la oposición, pero Nicolás Maduro se queda con el poder. ¿Y qué ha pasado con Nicolás Maduro? Sigue en el poder. Finalmente, Liberación Nacional lo que necesita es implantar el voto electrónico, hacer fraude, llegar al poder e internacionalmente no hay solución posible a esto. Entonces eso es gravísimo, porque vean ustedes, ahí Nicolás Maduro está bien afianzado, pese a que los datos y que al Consejo Nacional Electoral que no presentó nunca los resultados finales y concluyentes de que el triunfo se había dado, por la cifra que habían dicho, ¿verdad? Entonces está claro de que el Tribunal Supremo de Elecciones será la mano derecha para guiar de nuevo al Partido Liberación Nacional al poder. Con un 20%, con un 30%, ya ahí se verá qué es lo que se acuerda. Lo que no quieren es un 40%, porque ellos saben que no tienen un 40% de la población. Pero además, en el seno de la Asamblea Legislativa están pasando actos, digamos, interesantes, que yo no sé si ustedes le han puesto, digamos, atención. A cómo algunos diputados del Partido Liberal Progresista de Feinzac cada vez más se han acercado a Liberación Nacional, cada vez más participan, digamos, de ese estilo, digamos, propio de un mercado, ¿verdad? Ese lenguaje propio de un mercado de ofensas a gritos, ¿verdad? Porque, vamos a decirlo, en los mercados es normal, ¿verdad? ¡Un pollo! Alguien grita por allá que necesita un pollo. Y entonces es igual. En la Asamblea Legislativa se ha convertido, digamos, en mi barrio decíamos, en un gallinero. Eso es un gallinero, ¿verdad? Donde ahí, este, se pelean por cualquier cosa. Se dicen las ofensas más grotescas, ¿verdad? Es decir, ha habido una total pérdida de respeto. Incluso seguro se les olvida de que, este, ellos están pasando a la luz pública. La Asamblea Legislativa es hoy día muy vista por los ciudadanos costarricenses. Yo lo veo por la cantidad de videos, digamos, que uno mismo baja y hace extractos, ¿verdad? Para mostrar estas ideas, ¿verdad? Para hacer esto, sí, tuve que bajar la sesión de ayer, cortarla, este, buscar en otros que son muy buenos, este, localizando, digamos, videos. Y entonces ahí todo está, digamos, este, matizado por hechos que usted puede probar. Videos en donde realmente, digamos, el grado de las ofensas, las faltas de respeto. Es decir, el presidente de la Asamblea Legislativa perdió el dominio absoluto, digamos, del debate. Hoy día no hay debate, porque Liberación Nacional nunca lo ha querido que haya debate. Liberación Nacional lo que ha querido es que hayan comisiones. Lo que ellos, y lo que popularmente nosotros decimos, las circocomisiones. Eso es donde ahí ellos se lucen, ¿verdad? Porque incluso hasta ayer me hizo gracia porque una diputada, la hija de Marcial Aguiluz, le dice al fiscal general, le voy a hacer preguntas de sí o no. Vea, un abogado, un abogado, como es el fiscal general, que le hagan ese tipo de preguntas, lo primero que él debió haberle dicho es, mire, señora diputada, ese tipo de preguntas no conduce a nada. Hágame la pregunta y yo, si tengo información, se la doy. Pero no me diga sí o no, porque eso no existe legalmente, no es un instrumento jurídico en un cuestionamiento que usted pueda tener en un caso propiamente legal. Esa es una invención que traen de otros países, porque tampoco aquí es que han inventado absolutamente nada en el debate legislativo. Entonces, la situación se ha vuelto tensa. Vean ustedes que venimos saliendo de una etapa muy difícil, en donde finalmente, digamos, de la Sala Constitucional se aprobó solo un artículo, que sería el que podría ir al referéndum, ¿verdad? Aunque el, digamos, vía ciudadana se hace una corrección, ¿verdad? Y hay otro, digamos, hay un Jaguar 3, ¿verdad? Al Jaguar 2 le dejaron un artículo vivo. Entonces, ahí se va progresando. Al Jaguar 3, vamos a ver cuántos artículos le dejan vivo, ¿verdad? Pero ha habido, digamos, desde el punto de vista de la Sala Constitucional, un atentado, digamos, al referéndum costarricense. Se les olvida que el referéndum es constitucional y que el referéndum es una acción que reconocen las democracias como la participación directa del ciudadano en la toma de decisiones. Aquí la Sala Constitucional se ha brincado todos esos procedimientos, ¿verdad? Porque además lo que hay que entender en el buen sentido de la ley es que los siete magistrados interpretan lo que los letrados les preparan. O sea, no es ni ellos. Esos son conjuntos de abogados que piensan, ¿verdad? Este, la legislación. O sea, y los mismos abogados hoy día están conscientes de que no puede seguir existiendo una Sala Constitucional de ese tipo, donde el fallo es definitivo, ¿verdad? Donde el fallo es definitivo. Y yo eso lo he discutido con algunos colegas abogados. Y me dicen, mira, no, ahí hay una vía posible que sería una Sala Quinta, vean ustedes, una Sala Quinta, para que vaya, digamos, a recoger todo lo que podrían ser, este, las, digamos, las revisiones, ¿verdad? Las revisiones. Así como existe, digamos, en derecho corriente, digamos, existen dos vías, la contenciosa administrativa, ¿verdad? Y, este, ya el, 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 la, la, la última, hay una última vía, ¿verdad? Judicial. Entonces, el derecho siempre le debe garantizar al ciudadano la opción de, este, jurados de mayor nivel, ¿verdad? Para evaluar cada uno de los casos, ¿verdad? Y entonces, la Sala Constitucional no. La Sala Constitucional es taxativa. Un no de la Sala Constitucional echa abajo todo, ¿verdad? Y eso es clarísimo. Y, evidentemente, hay fallos. En la misma creación de la Sala Constitucional hubo varias revisiones que fueron necesarias antes de que, este, se aprobara, digamos, la creación de esta Sala. Entonces, estamos hablando de que hemos tenido problemas con la Sala Constitucional, hemos tenido serios problemas con la Contraloría General de la República, ¿verdad? Ha habido un enfrentamiento grande, frontal, que no lo resolvió una discusión entre el presidente de la República y Marta Costa, no. Sino que, más bien, lo que hizo fue agravar las situaciones. Pero, entonces, se ha ido acumulando, digamos, una gran presión del lado de la oposición, digamos, de sentir que algo, por lo menos, han impedido que se haga una mejor gestión. Al no tener ellos la suficiente capacidad, se contentan con no permitir que la gestión sea fluida. Pero, para el presidente, se van acumulando, digamos, una serie, digamos, de elementos que empiezan, digamos, a demostrarle que lo están golpeando severamente. Lo que sucede ya ayer con con el pronunciamiento del fiscal, ¿verdad?, de suspensión de seis meses para la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social es muy grave, ¿verdad? Porque es que eso es lo que ellos querían hacer con la ministra de Educación, tener ese poder, ¿verdad? Pero vean ustedes de dónde viene, digamos, la acusación contra la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sale de la propia Caja Costarricense del Seguro Social, de esos cuadros medios que están empotrados en cargos, digamos, significativos, ¿verdad? O sea, un contralor de la... funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social denuncia a la presidenta ejecutiva y entonces ahí se suscita, digamos, el conflicto que finalmente lleva a la detención en Pérez Celedón, el traslado de ella al segundo circuito judicial y en lo que termina hoy, ayer, ¿verdad?, con la suspensión durante seis meses. Es decir, al gobierno también lo han golpeado. El gobierno ha sufrido, digamos, las consecuencias de una oposición que va a muerte, va a muerte con la cabeza de los gobernantes. Y las acusaciones que ya desde el pasado lo habían hecho a través de un periódico mexicano, el Universal, ¿verdad? Un periódico donde decía en Costa Rica, este, desde los altos poderes se ejecutan labores de narcotráfico. Y eso, este, que todos lo sabemos, es una información mentirosa, pero siempre tiene algún efecto el que te acusen de tal o cual delito. Siempre tiene un efecto sobre la persona, sobre la credibilidad y sobre el estado de ánimo. Y entonces, finalmente, yo he visto, digamos, alguna gente hablando de que en estas etapas, digamos, Liberación Nacional y los partidos de oposición, ahí todos los partidos de oposición unidos, ¿verdad? Están fraguando, digamos, cómo deshacerse, digamos, de piezas claves del gabinete, incluido el presidente de la república, incluido el presidente de la república, ¿verdad? Al presidente de la república, nada menos que las amenazas de muerte de, este, la hija de un magistrado. Es decir, es que estamos hablando de cosas serias